La Madre Naturaleza descarga su ira a lo largo y ancho del país. Efectivamente, las imágenes son sorprendentes y Ricardo Arambarri nos acompaña en vivo con el recuento de los daños. Buenas tardes, Ricardo. Michelle Pamela, muy buenas tardes. Lo dijo el propio gobernador del estado de California. Estamos en una batalla contra la naturaleza y la naturaleza es mucho más poderosa que nosotros. Son varios los estados del oeste los afectados por situaciones extremas. O incendios o exceso de lluvia con las consecuentes inundaciones. Todo esto sembrando muerte y destrucción. Incendios, lluvias e inundaciones. Parece que una vez más la naturaleza ha descargado su furia sobre la humanidad. En California, a 100 millas al oeste de Sacramento, las llamas se desplazaron con tal velocidad que los residentes tuvieron muy poco tiempo para la evacuación. El fuego destruyó sus hogares y sus estilos de vida. Escuelas, tiendas, casas. Hemos perdido todo, decían los afectados. Estos incendios cobrarán vidas, dijo el gobernador de California al tiempo que declaró estado de emergencia en cuatro condados. Una persona ya perdió la vida y miles han sido evacuadas. Al este desacramento, otro voraz incendio ha quemado más de 70 mil acres, forzando la evacuación de unas 11 mil personas. Pero la lluvia, que para algunos en California representaría alivio, en Utah ha causado estragos. Al menos ocho personas han perdido la vida en la zona fronteriza entre los estados de Arizona y Utah. Las lluvias, las montañas causaron que se desbordara un río, atrapando a los residentes desprevenidos. En estas imágenes vemos como una familia es rescatada de un carro momentos antes de que la corriente los arrastrara. A una milla río abajo, socorristas buscaban entre los escombros y el loda sal. A una madre con sus hijos que fueron acarreados por la furia de la crecida del río. En total, 16 personas en dos vehículos que habían ido a ver la inundación, fueron presas de la naturaleza cuando una súbita ola de agua y escombros los sorprendió, arrastrándolos con la corriente. Cinco de ellas continúan desaparecidas. Esas cifras han cambiado un poco en las últimas horas. Ya encontraron a uno de los desaparecidos, lo que aumenta a nueve el número de muertos entre los 16 que se llevó el río. Solo tres lograron salvarse. O sea que Pamela Michelle se teme que cuando hallen a las cuatro personas desaparecidas aumente la cifra de muertos. Desafortunado lo que está pasando. Un estado extremadamente alarmante, Ricardo, y seguiremos al tanto, ¿no?, para mantenerlos informados, especialmente en el segmento del tiempo. Por supuesto que sí. Porque todavía no termina la temporada de huracanes y no hay que bajar la guardia. Gracias, Ricardo. Hasta noviembre. Sí. Muchas gracias.